Era de madrugada Era de madrugada Era de madrugada Para seguirte los asos A esa joven que hoy se va Todita la noche anduve rondando tu cacalito Para ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu cacalito Para ver si te podía ver por algún agujerito Ay la la la, ay la 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 Pa' ver si te podía ver por algún agujerito Ay la la la, ay la 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 Pa' ver si te podía ver por algún agujerito Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La polla que no me llevo la dejó cacaraqueando La polla que no me llevo la dejó cacaraqueando Música Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Música Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Música El que se ama sombrecito que me la venga a quitar El que se ama sombrecito que me la venga a quitar Música Por el filo de una loma viene un gavilán volando Música Por el filo de una loma viene un gavilán volando Música No se escondan pichoncitos, palomas vengo buscando No se escondan pichoncitos, palomas vengo buscando Música 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 Mira me quiere me besame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce madurita Que me está pidiendo que mira que me sea no jandoloso Que mira que supo que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que en este mordisco no sabe anar Así me lo dijo mi morenita Música Tírame, quédeme, bésame morenita Música Tírame, quédeme, bésame morenita Música 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 Ay, 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 ay Mírame, quédeme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce madurita Que me está diciendo que mira que mira no jandoloso Que besa, que besa que es más sabroso Así me lo dijo mi morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe anar Así me lo dijo mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Música Música Desde la bola tomando, dicen que nací en el role Me dicen que soy arriero, porque les ciflo y repara Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el turito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Música Desde la bola tomando, dicen que nací en el role Me dicen que soy arriero, porque les ciflo y repara Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Ay